Dice la leyenda que cuando los Kikapús iniciaron su éxodo de los valles de Wisconsin en 1800 hacia el sitio sagrado conocido como el nacimiento en el municipio de Musquis, Coahuila, los valientes guerreros enfrentaron el desierto, las bravas aguas de los ríos y las armas de los invasores. Cansados del viaje, cruzaron a lo que hoy es Coahuila, lugar donde el dios Kitsihayata envió a la gran tarántula para que tejiera la telaraña que sostendría por muchos siglos el mundo Kikapú. Yo, Kikapú ha querido. Desde hace siglos, la estructura social de la tribu se mantiene vigente. Cuenta con un jefe espiritual, que a su vez es el sacerdote, el hombre sabio y justo. Chacoca Anico, cuyo nombre hace honor a la valentía, el que puede enfrentar a muchos oponentes. Actualmente, tiene 82 años. Dice estar viejo y no tenerle miedo a la muerte. El jefe Chacoca relata que lo más difícil desde que es el encargado espiritual de la tribu ha sido explicar a algunas autoridades, como la Semarnat, su necesidad de la caza del venado, animal sagrado que se utiliza en ceremonias de bautizo, funerales, despedidas y agradecimientos. Música Cortir en la piel de venado. Para nosotros el venado no es un desperdicio. Cada cosa que sale del venado se usa. Les va a enseñar cómo se suaviza. Esta ya está pre-preparada. Se utiliza el seso para que se suavice. Es quitarle el cuerpo cabelludo, se queda nomás la capa, la del medio. Pero tienes que tener cuidado, porque si se te seca, vas a tener que volver a remojar. Está dulce, se pone duro. Música Se queda ahí hasta que comience a dar su señal. Cerca de 900 familias integran la tribu. Son reservados, cautelosos de su estilo de vida. Música 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 El libre tránsito que se tiene hacia los Estados Unidos hace que la mayoría vivan y trabajen la mayor parte del año en Texas y Oklahoma. Tienen ranchos nogaleros y siembran diferentes productos. Trabajan también la ganadería en Texas. Son dueños del casino que les concesionó el gobierno estadounidense. Todos los hombres de la tribu se encargan de los negocios. Las ganancias se invierten en la misma comunidad. Aunque trabajen y vivan la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, su centro ceremonial está en Coahuila, a donde deben venir a cumplir sus deberes con Kitsi Hayata. Cuando se ingresa al territorio Kikapú, lo primero que se percibe es el diálogo que se entablan en sus viviendas. Al lado de la casa moderna, que cuenta con todos los servicios, incluyendo internet, se encuentra su casa india, la de verano, llamada Utinecane, y la de invierno, Apakbenicane, fabricadas de carrizo en forma rectangular con un techo elíptico. Al interior de la casa india no se permiten visitas foráneas. Celosos de sus tradiciones y costumbres, protegen su privacidad. Sin embargo, el jefe Chakoka explica que en su interior están las camas hechas de varas de madera delgada, sostenidas por troncos gruesos. Los padres descansan en la parte izquierda, vigilantes, mientras que los otros miembros de la familia duermen en la parte derecha. El lado oeste de la casa india es sagrado. Allí habitan los espíritus. Por respeto a ellos, al interior no se debe cepillar el cabello, rasurarse, cortarse las uñas, o comer. Más que una casa, es un templo. Aun cuando el flujo migratorio de la tribu de los Estados Unidos es permanente, regresar a el nacimiento es regresar a la casa. Cumplir con las promesas al dios Kitsihayata y a los espíritus, cazar el venado, danzar en torno al fuego eterno y agradecer a la tierra su sabiduría. Cuando se ingresa a la casa del jefe espiritual de los Kikapú, se aprecian colgadas con jerarquía y respeto las imágenes de algunos antepasados, hombres de rostro duro y piel roja con grandes penachos de pluma de águila. Las fotografías de Emiliano Zapata y Pancho Villa comparten un espacio en la repisa del jefe, con el decreto enmarcado donde el presidente Benito Juárez le cede los derechos sobre el nacimiento. Fotos con gobernadores, alcaldes y políticos de ambas márgenes del río Bravo, descansan en las mesas de la casa moderna de Chacoca. Chacoca habla tres idiomas y su dialecto, inglés, español. Filipino y Kikapú. Al igual que muchos otros dialectos, el de los Kikapú proviene de la familia Algonquiniana, usada por la mayoría de las tribus que habitaban la Unión Americana. Es una lengua exclusiva para comunicarse entre ellos y su enseñanza provino directamente de su dios Kitsihayata. Eric, nieto de Chacoca, Aniko, utiliza su página de Facebook para compartir su proyecto de vida, la preservación de la flora y fauna de la tierra sagrada del nacimiento. Albert, ¿cuál es la que se ha visto? Algo de chacoca, un aumento de la naturaleza. Titulado de Chacoca, Santander y San San Francisco de Chacoca. Nosotros logramos, ya compramos otro tierra de verdad. Te quiero llegar a todos los animales tomásticos para restaurar la naturaleza aquí. y cosas y 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